Tú estás ahí como un bobo empanado mirando y no puedes apartar la vista. O sea, es una película hipnótica. ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Esto va de Cine. Yo soy Pau y estoy aquí para contaros mi opinión sobre Diamantes en Bruto, la nueva película de Netflix, bueno, nueva, lleva ya un tiempecito, pero bueno, yo la vi hace poco, así que os la quiero comentar, pero no sin antes, por favor, deciros, preguntaros si estáis bien, eso ante todo y sobre todo, ya sabéis que en esos tiempos tan difíciles que tenemos que estar en casa por la cuarentena del coronavirus, del COVID-19, que sigáis las instrucciones, de acuerdo, que sigáis los pasos para estar a salvo, estar sanos y parar la rueda de los contagios, ¿no? Ya sabéis, nos tenemos que quedar en casa, yo me quedo en casa, yo llevo ahora mismo una semana en casa y tampoco ha pasado nada, tampoco, estoy bien, estoy viendo la perola, estoy bien, no se me ha ido, no se me ha ido, tú cuállate, estoy solo en la habitación. Pero bueno, lo que sea para que salgamos antes de esta, ya sabéis, lavados un montón de las manos y solo salgáis de casa para ir a comprar las cosas esenciales como comida, etcétera, ¿de acuerdo? Para nada más, para nada más, tenemos que parar esto entre todos. Dado este mensaje esencial para la sanidad pública de todo el mundo, pues ya vamos a pasar a dar mi opinión, a hacer mi crítica particular sobre Diamantes en Bruto, la película de NET. He tardado un poco en ver esta película porque me pasaba un poco el, digamos, el anti-hype, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo está hablando mil maravillas sobre alguna película o lo que sea, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo en que esto es lo máximo, esto es el top, esto está súper bien, esto tal. Como que a mí me da un efecto rechazo en cuanto a que me pongo unas expectativas sobre que la película va a ser de cierta manera, no sé si me explico. De hecho, me pasó un poco también con el Joker recientemente, porque, claro, lo que digo, ¿no? Todo el mundo hablando mil maravillas sobre la película, no había ni una nota discordante. Total, que no había nadie que dijera que era una mala película, entonces a mí me hacía como sospechar. Había gato encerrado. Esas son cosas que a veces pasan, ¿no? A veces pasan ese hype, esas expectativas, esas opiniones todas positivas sobre un producto en concreto a veces hacen el efecto rechazo, ¿no? El efecto anti-hype que llamo yo. Pues me ha pasado un poco lo mismo con esta película, ¿no? Todo el mundo hablaba mil maravillas y sobre todo todo el mundo hablaba mil maravillas de Adam Sandler en este nuevo papel fuera de lo cómico, ¿no? Más dramático, más serio, de alguna manera. Pero para mi sorpresa, tremenda sabrosura de película. Os vais a encontrar con una película extraña, una película que empieza de una manera... No sabes muy bien por qué te está llevando hacia ese sitio, pero te está llevando, ¿de acuerdo? Es, digamos, una película que sobre todo la primera... Yo diría la primera hora de película, la primera mitad o un poco menos, ¿no? Pero como que están pasando las cosas en pantalla, ¿de acuerdo? Y no sabes muy bien dónde te quiere llevar, qué te está contando ni por qué. Pero tú estás ahí como un bobo empanado mirando y no puedes apartar la vista. O sea, es una película hipnótica. Dios, me voy a romangar porque esto se está poniendo calentito. Es una película con... a pesar de lo que podéis ver en los trailers, ¿no? En lo que hayáis podido leer, en lo que hayáis podido ver en imágenes, etc. Que a lo mejor en esta parte, ¿no? Tampoco es una película que en principio tenga que... o destaque, de alguna manera, es en la ambientación. La ambientación es clave en esta película, es que tiene toda una atmósfera tan extraña, tan de suspense, ¿no? Tan de thriller, tan opaca, tan... no sé cómo describirlo. Es asfixiante de alguna manera, ¿no? Pero a la vez es bella. Es una combinación bastante extraña y bastante fuera de lo habitual. Y es que en principio no tendría por qué ser así. No tendría por qué tener este efecto visual tan... tan peculiar, ¿no? Porque en principio la película, bueno, pues trata sobre un joyero. Un joyero, digamos, de los bajos fondos, pero en los bajos fondos es clase alta, ¿vale? Clase bastante alta, bastante garrulo, ¿vale? Todo el mundo este de las joyerías americanas, garrulas, ¿vale? Que venden ahí joyas bastante... estrambóticas, ¿no? Y luego le llega una joya, venida de un lugar del mundo, y esa joya como que de alguna manera despierta... No sé cómo decirlo... magia, ¿no? Despierta una chispa en un jugador de básquet, Kevin Garnett, creo que era... Creo que era Kevin Garnett, pero es una joya realmente cara. Es una joya única en el mundo y no sólo para venderla, sino para comprarla. Aquí el protagonista, Adam Sandler, ha tenido que, bueno, pues hacer mil chanchullos, ¿de acuerdo? Mil negocios turbios, con gente turbia, para conseguir esta joya y venderla a un valor más alto de lo que él ha pagado por ella. Y bueno, se va a liar ahí una, ya lo veréis, ya lo veréis. Os he hablado un poco del tono y la ambientación de la película, un poco a fuego lento, pero a la vez tiene la ambientación esta ofuscante, ¿no? Esta ambientación que te empuja contra la pared y te va arrastrando y te va llevando con ella y poco a poco te estás metiendo en la película. Pero obviamente también tengo que hablar de Adam Sandler, que es por lo que estamos aquí y por lo que la mayoría estaréis aquí. Es la mejor actuación de Adam Sandler, es realmente el papel que, bueno, va a ensalzar un poco la figura de Adam Sandler. Bueno, resumiendo, sí, de verdad, me quito el sombrero ante este tío. O sea, es, vamos a ver, su mejor actuación. A ver, es que me da un poco de rabia esto porque sí que es verdad que las comedias frente al drama como quedan en un segundo plano, ¿no? Y realmente es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Entonces, tengo esa lucha, ¿no? Esa lucha siempre la he tenido, pero en este ámbito, justamente en Adam Sandler, pues la verdad es que el tío ni para comedia, pues lo hacía muy bien. Ponía su cara, tiraba para adelante, piloto automático, ¿eh? Y de ricos a la cartera. Pero, joder, de verdad, había aquí detrás un actorazo, de verdad. O sea, el papel de Adam Sandler en esta película es el de un tío odioso, el de un tío estrambótico, el de un tío lo peor de lo peor. La peor calaña, garrula, machirula, no sé, un poco cuñadesco, cara dura. Vamos, podría estar aquí poniendo adjetivos a este tío durante todo el vídeo y aún así, y aún así, de repente, estás siguiéndole, estás poniéndote de alguna manera de su parte en todo esto y al final de la película te das cuenta, en un momento concreto, que si lo habéis visto ya sabéis cuál es, te das cuenta de que has empatizado con él, de que le has acabado cogiendo cariño. Y es imposible, porque este tío, en la vida real, te da tanto asco que no quieres ni cruzártelo por la calle. Es algo increíble lo que hace, el trabajo que hace Adam Sandler con este personaje. Es absolutamente fantástico, porque si no fuera por él, ya os digo que no, que sería imposible, pero es que de verdad, os cuento la anécdota que pasó mientras yo la estaba viendo. Yo la vi con mi padre, ¿de acuerdo? En el sofá, bueno, la pusimos, a ver qué tal. De hecho, os cuento otra cosa, hasta mitad de película, pues no sé, llevaríamos, bueno, mitad tampoco, ¿no? Pero llevaríamos media hora seguro de película. Y de repente mi padre se gira, ¡pau! Este es el tío este que hace comedias. Sí, sí, es Adam Sandler. ¡Hostia! Esta fue la primera reacción de mi padre, ¿eh? Ante media hora que no se había dado cuenta de que era Adam Sandler, porque la transformación es una cosa de locos, de no creérselo. Pero bueno, a lo que iba, al final de la película, mi padre dio un, digamos, un suspiro, un... Se le encogió el aire, que en un plot twist, en un giro de guión, se le atragantó el aire. Así que no me queda nada más, más que quitarme el sombrero ante Adam Sandler. ¡Bravo! ¡Bravo, tío! ¡Bravisión! Aunque está claro que tampoco tenemos que quitarle mérito a los guionistas, pues, pues, hacer a este personaje de esta manera, llevarlo a tal situación y tratar esta película tan... tan bien, ¿no? Tan bien, porque realmente es... 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 es algo que no se ve todos los días, esta película. Howard, ¿dónde está el dinero ahora mismo? Howard, ¿dónde está mi dinero? Howard, ¿dónde está mi dinero? Howard, ¿dónde está mi... ¿Qué piensas? Estoy listo. Eso significa nada, nada significó nada. Por favor, dame otro shot. Ni tampoco quitarle mérito a los directores, Joshua y Benny Safdie, porque hacen un trabajo espectacular. Espectacular. Saben llevar a los actores muy bien, saben dónde colocar la cámara en ciertos momentos para que a ti te, digamos, te crees la sensación, ¿no? De... de... de nerviosismo. Es una película también muy nerviosísima, ¿no? De nervios, de nervios, de... Y por último, dejarle también resaltar la banda sonora. Ya sabéis, parte fundamental de absolutamente todas las películas. Y en esta es una parte absolutamente vital. Es vital, porque te va creando esa tensión, ¿no? Esa tensión, digamos, que... Que con el apartado visual, tú estás ahí, ¿de acuerdo? Como... estás medio metido, pero... Pero esa tensión te va haciendo como... Como un tornillo que te va apretando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y realmente viéndola ahora y con perspectiva y tiempo, pues realmente sí que debería haber estado bastante más presente en todos los premios. Así de claro, lo digo, en todos los ámbitos, esta película debería haber estado mucho, mucho más presente en todos los premios. En todos. Porque si al final lo juntas todo, tienes una dirección realmente buenísima. Y una ambientación realmente potente y de thriller, ¿no? Digamos, tenemos también una banda sonora que... pues eso, que te asfixia. Y unas actuaciones, porque está Adam Sandler. Pero también tenemos a Julia Fox o Lekith Stenfield, incluso Kevin Garnett, que también está muy bien haciendo de él mismo, ¿no? Pero realmente están todos bastante, bastante a un nivel altísimo. Y un guión perfectamente bien trazado en todos los personajes, todas las tramas. Y maravillosamente bien llevado hacia límites bastante inusuales. Y pensándolo un poco, tiene ese tono, ¿no? De suspense asfixiante, de película nerviosa, de alguna manera. Y que me recuerda en cierta manera a Whiskplash, ¿no? Tiene ese tono, ese tono, ¿no? De película de miedo, pero que realmente es... Es miedo a algo que... algo natural, ¿no? No sé, tiene ese tono. Además es que se me van ocurriendo cosas, pero es que es verdad. Es una película que realmente es muy divertida de ver. No divertida en plan que la estás viendo y te estás descojonando y te estás... No, no, es una película que realmente es... Lo he dicho antes, ¿no? Es hipnotizante de alguna manera porque es muy divertida. O sea, te lo estás pasando bien viéndola. Estás viendo algo bastante... no sé, bastante guay. Y por ponerle alguna pega, para mí la mayor pega de esta película, y creo que es algo que le resta bastante, es que se excede en su duración. Dura casi dos horas y cuarto, creo que son. Y hay momentos que se los podrían haber ahorrado y tal. Está claro que es para... lo he dicho antes, ¿no? Se va haciendo la película a fuego lento y eso hace que vayas entrando, ¿no? Poco a poco y tal, pero... no sé, creo que a lo mejor por esa parte podrían haberla hecho en dos horitas. Yo creo que podría haber estado bastante bonica. Así que nada, esta es mi opinión sobre la fantástica Diamantes en Bruto, que la tenéis en Netflix. No os la perdáis, por favor. Y ya está, nada más, hasta aquí la crítica de Diamantes en Bruto. Solo deciros que me sigáis en redes sociales, porque esta cuarentena estoy bastante activo en redes sociales, y que estéis atentos al canal, os suscribáis, dadle a la campanita, porque voy a ir subiendo vídeos de diadito, si no siempre van a ser este tipo de vídeos tan canónicos, ¿no? Como son críticas o cosas así, sino que a lo mejor estoy preparando varias cositas, ¿no? Ya veréis, ya veréis. Y nada más, si os ha gustado, dadle un like, y si no, pues no, no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. Cuidaos mucho, no salgáis, y nos vemos en el próximo vídeo, y espero que hasta entonces todo os vaya de cine. ¡Gracias!